Saludos gente de YouTube, les habla Gorky, y hoy les traigo un nuevo video de Pokémemeo, en el cual les dejaré la batalla final del evento European Tournament, el cual se llevó a cabo el pasado 22 de noviembre. Las batallas de torneo fueron en la categoría Overuse, y el premio de este fue un Spice Shiny competitivo con el movimiento huevo remolino, más un millón de Pokémems o 1000 reward points. En este torneo participaron 32 competidores, de los cuales lograron llegar a la final Touchiro y Wering, regalándonos una gran batalla, que espero les sea de su agrado. Bueno y sin darle más vueltas a esto, les dejo el combate. Gracias por ver el video. 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 Chau. Chau.